Nadie quedará sin el pago de Prospera. La Constitución, guía para transformar al país, dice Enrique Peña Nieto. Anuncia un nuevo diplomado en juicio oral. Asesoran Banobras y Universidad de Harvard proyectos de desarrollo en la frontera sur. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos. Ya es viernes 6 de febrero del 2015. Carlos César, muy buenos días. Buenos días, Iber, muy buenos días. A todos un placer saludarlos esta mañana con mi comunidad de noticias. Déjame decirle que ayer, perdón, 5 de febrero, se cumplió, mejor dicho, se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Rodolfo Guzmán Huerta. Usted me preguntará, bueno, ¿y quién diablos era Rodolfo Guzmán Huerta? Y si le digo que era santo el enmascarado de plata, pues se acuerdan. Ayer hubo un homenaje en el Panteón Jardín de la Ciudad de México y su infinidad de películas. Participó en diversos eventos luchísticos. Tenía yo 14 años cuando lo vi por primera vez. Fue un gran ídolo de muchos niños. Tuxtla Gutiérrez venía de compañero de Felipe Anli y del jamaiquino Doriel Dixon en aquel entonces, contra los exóticos Rudy Reina, el Mocho Cota, entre otros luchadores de aquella época, de 1979-80. Y también ayer cumplió 69 años la Plaza México. Fue construida en 1946 y lo inauguraron Luis Castro el Soldado, fue uno de ellos en esa ocasión. Y me chuteé toda la corrida, anoche la corrida de aniversario. Lo que sí llamó la atención y tal vez fue un factor importante en el cual no lucieron los toreros y menos los toros. Porque en primera, los toros están acostumbrados a ver la luz natural, la luz del día. Y anoche la luz artificial. Luz artificial entonces como que se distancian los animales. Había un frío de los tremendos diablos en el Distrito Federal. Y esto también, había un poco de viento en la plaza. Y esto movía el capote y también es incómodo para los toreros. Y si a esto le agregamos, que ya empezó tarde la corrida porque se perdió en cuestión de tiempo, el torero francés, este muchacho que se llama, por acá tengo el nombre, Sebastián Castelo. Ya habla muy bien el español de España, digamos. Pues porque todavía mucho en España ya está más familiarizado en Europa. Pues decía el apoderado legal de origen español, dice, él tiene años de venir a México, pero dice, bueno, es que nos destanteamos porque estamos acostumbrados que las corridas de toros en la plaza de México son los domingos en la tarde. Entonces, anoche, dice, pues nos destanteamos y tenemos del hotel a la plaza de México un promedio de tiempo de 15 minutos para llegar los domingos. Pero dice, es este entre semana y es día laboral para mucha gente, entonces el tráfico estaba de los 310 mil diablos. Y dice, dos cuadras antes de llegar a la plaza se me hicieron eternas, no podíamos llegar a la plaza. Y se supone que era la primera espada, iban a salir al paseillo, pues al rodeo, este, con sus subalternos y todo el mundo, y todo. Y resulta que, este, pues no empezaba porque no llegaba, ¿no? Empezó 20 minutos tarde y se hace el paseillo y todo el rollo. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Los cronistas taurinos decimos, ¿qué va a pasar? Este señor necesita ser multado, sí, pero ¿sabes qué? Si el juez esperó que llegara, ya no lo puede multar. Pero tiene que decir algo en el contrato con el empresario, que diga qué hora tienen que estar ahí, ¿no? Pero si no se firmó, tampoco lo puede multar. Bueno, entonces, ahí quedó la polémica anoche. Bueno, y déjenme decirle que estuvo muy interesante. Por cierto, ahí andaba Carlos Alarraqui, Rafael Inclán, muy guapa, su esposa joven, ¿eh? Joven, digo, para la edad de Rafael Inclán, su esposa de 40 años. Ahí andaba la bruja, por cierto, también en las imágenes se vio. La bruja es Eduardo Robledo Rincón, el exgobernador de Chiapas. Entre muchos políticos, empresarios, ganaderos, periodistas, y los que les gusta el mundo de la tauromaquia, estaban ahí anoche. Así que cumplió 69 años de existencia la Plaza de Toros México. Fue inaugurada el 5 de febrero de 1946. Y, pues, la corrida estuvo encabezada por Sebastián Castelo, el francés, Arturo Saldívar y Arturo García El Payo. Bueno, pues, ante toda esta problemática que se celebró la corrida en la noche, los toros que estaban acostumbrados a ver la luz natural, noche artificial y el aire, pues, provocó que no hubiera una muy buena corrida, salvo una oreja que cortó al último de la tarde, o de la noche, mejor dicho, Arturo García El Payo. Bueno, así se llevó a cabo la fiesta taurina de aniversario de la Plaza México, 69 años ya de esta monumental Plaza México, que tiene, pues, es la que tiene mayor aforo, le han metido hasta 50 mil aficionados, la de mayor aforo a nivel mundial, independientemente que las corridas de toros se generan más, hay más afición en España, en Francia, en Portugal, en México y en Colombia, ¿no? Son los países donde más presencia hay, independientemente que hay corridas en todo el mundo. Así que, estuvo interesante, me la chuté toda, desde las 8 de la noche hasta las 11 y media, porque además, precisamente, por la situación que se presentó anoche, hubo dos toros de regalo, entonces ya es extra para el público aficionado a la fiesta brava en estos 69 años de la Plaza México. Y, en contrasentido, déjenme decirles también que nos salió barato a los tostrecos ayer el paro magisterial porque se decía que iban a tomar entradas y salidas de Tusta Gutiérrez, centros comerciales, no, nada más se concretaron al Congreso del Estado, pero sí afectaron la circulación del centro de la ciudad capital y estuvo saturadísimo todo el centro, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que se levantaron, agarraron sus chivas y se regresaron, la mayoría de ellos provienen de los altos de Chiapas. Las autoridades en materia educativa dicen que ya, en esta quincena que viene, se regulariza el pago del Magisterio Federal, que hubo una problemática, porque cuando se hace la reforma educativa del año pasado, la Secretaría de Educación Pública Federal, la SED Federal, absorbe el pago a los maestros federales. Entonces, los secretarios de educación de los estados tenían que mandar a la plantilla de maestros para que le llegara puntualmente su cheque a través del banco, creo que les pagan con tarjeta, y no tuvieran problema en el cobro de su sueldo. Sin embargo, en varios estados de la República, no sé si los agarraron durmiendo a los secretarios de educación, entre ellos Chiapas, que se retrasó, y por lo mismo se les retrasó dos quincenas, pero conforme fue avanzando, se fue regularizando, regularizando, y los pocos que faltan en otros estados de la República, y también en el Estado, se regulariza el pago ya en esta primera quincena de febrero, para que no tengan pretexto los maestros, independientemente que también marcharon por lo de Ayotzinapa, y marcharon por lo de la reforma educativa. Pero, digo, a los capitalinos nos salió barato el paro ayer, que nomás se concretaron al Congreso del Estado. Desde las nueve de la mañana le dijeron a los trabajadores del Congreso, ¿saben qué? Váyanse a su casa, hay paro, van a tomar el Congreso, y lo van a soltar hasta las tres de la tarde, entonces como a las cuatro salen, pues se fueron todos tranquilos, estuvieron afuera con sus mantas, se cerraron, sacaron sus carpas, sus sillitas, ahí a jugar baraja, cerraron todo lo que es la primera sur y calle central, entonces, digo, ese fue el problema que se dio ayer, en cuanto al congestionamiento vehicular, ¿no? Pero bueno, ahí está. Algunas de las cosas que pasaron el día de ayer. Y bueno, vamos a la información, pues aquí en Entidad se actualizan los combatientes forestales sobre este tema de incendios. La Comisión Nacional Forestal y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en coordinación con la Asociación Civil Biomasa iniciaron en fechas recientes el curso denominado Sistema de Mando de Incidentes con el fin de mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo relacionadas con los incendios forestales. Del 4 al 6 de febrero, más de 30 combatientes forestales de diversas organizaciones de Chiapas y Quintana Roo se dieron cita en Tuzla Gutiérrez para recibir conocimientos actualizados. Esta instrucción permitirá que los equipos de trabajo mejoren su respuesta ante situaciones de riesgo, particularmente por incendios forestales, basándose en el sistema de mando de incidentes que propicie una adecuada coordinación entre instituciones y organizaciones de todos los niveles de gobierno y de los sectores social y privado. El sistema de mando de incidentes comprende una sola lista de control, la creación de secciones de atención para la operación, planificación y logística, así como las finanzas para la atención de un incendio de repercusiones mayores. Con la información de Diana Ramírez para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. Mire, todavía se sigue hablando a nivel internacional de la desaparición y prácticamente ya lo dijo la PGR, fallecimiento o asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y no, ni hemos salido de este asunto y ya viene otro en Guerrero. A las 2 de la mañana, 2.46 de la mañana de hoy, se genera esta información a nivel nacional. Dice, un total de 61 cadáveres fueron hallados en un crematorio abandonado en el puerto de Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, informaron este viernes fuentes de la Fiscalía Estatal. El hallazgo de los cuerpos fue posible por una llamada de los vecinos a las autoridades que acudieron al crematorio situado en la carretera Callacao-Puerto Marqués y ya retiraron los restos humanos en vehículos del Servicio Médico Forense, como pudo constatar, dice la agencia EFE, en el lugar de los hechos. Según las fuentes, el oro fétido producido por los cuerpos llamó la atención de los vecinos de esta zona, que el jueves por la noche llamaron por teléfono a las autoridades para alertarlas del caso, pues según ellos, el recinto llamado Cremaciones del Pacífico estaba abandonado desde hace un año. Desde hace un año estaba abandonado el crematorio. Hasta el crematorio se acercaron integrantes de las Policías Federales Estatal y Ministerial, así como de la Gendarmería, que acordonaron el área. Alrededor de la 1.30 de la mañana de este viernes, terminaron de sacar los cadáveres en camilla y llevárselos tapados con sábanas blancas al Instituto Forense Local, de acuerdo a lo que pudo constatar la agencia EFE. Las autoridades tienen previsto emitir un comunicado oficial en las próximas horas, pero las fuentes anticiparon que al parecer entre los cuerpos uno corresponde al de un menor de edad y ninguno estaba mutilado. Además, los cadáveres tenían calcinada, no, tenían cal encima, para evitar el mal olor y ninguno había sido quemado. Cal, le pusieron cal. El Estado de Guerrero es uno de los más pobres con mayor presencia del clima organizado y mayor conflictividad social en México. Bueno, hasta ahí, esta información, encuentran pues 61 cadáveres en un crematorio abandonado desde hace más de un año en el puerto de Acapulco, Guerrero. Le decían, no salimos de esto de Ayotzinapa para los estudiantes y hay 61 cadáveres encontrados allá en el municipio de Acapulco, Guerrero. Son las autoridades forenses en las que en primera instancia se van a decir la razón y forma de muerte, de fallecimiento de las personas y quiénes son o si tienen alguna relación con la delincuencia organizada. Terrible y sobre todo muy impactante por la situación en que se está viviendo en el día, con razón nadie quiere llegar a gobernar, pero pues imagínate, 61 cuerpos habrá que averiguar quiénes son y por qué razón llegaron hasta ahí y por qué los abandonaron. Oye, los perreístas sí quieren. Sí, entre ellos se andan echando estiércol en los pies y en la cara por llegar a la candidatura a la gubernatura. Digo, es que ser gobernador debe ser este... Bueno, en primera instancia bonito, ¿no? Que es cualquier político local lo que busca es la máxima magistratura de su estado que es la gubernatura y los políticos a nivel nacional por la presidencia de la república. Pero yo digo, ¿quién se va a vender esa papita caliente que es Guerrero y Michoacán? Sí. Donde está la delincuencia organizada a todo lo que da y lo peor del caso es que lo están utilizando como bandera política por las elecciones que se aproximan. Y siempre lo hemos dicho acá, cuando la actual administración gubernamental federal no tiene la culpa de que las anteriores autoridades, tanto municipales como estatales y federales, no hayan cumplido con su chamba en materia de seguridad. Entonces, no puedes culpar a los que acaban de llegar de los errores del pasado. Y por lo mismo, andan ahí sus campañas, no sé si han escuchado, por ejemplo, los promocionales del PAN, hay que acabar con la corrupción. Bueno, entonces hay que, panistas, hay que acabar con Felipe Calderón, hay que acabar con los Hilde Brando, con las toallitas de 4 mil pesos de los pinos, con todo ese tipo de corrupción que hubo, los casineros que se asociaron con los panistas para poner casinos en toda la república y obtener los permisos, muchos de ellos ilegales, en la administración calderonista. Y los del PRD también en su promoción política para las elecciones, empieza a decir, nos dijeron que la economía, ¿no? Pues ahí va, ahí va. Y dice, bueno, nos faltan 22 mil, ¿dónde están? Que le pregunten a los abarcas. ¿Dónde están esos 22 mil que ya no están con bien el país? Que le pregunten a los abarcas y a todos los PRDistas ligados con la delincuencia organizada en Michoacán y en el estado de Guerrero, por ejemplo. Los mismos PRDistas son parte de la desaparición y asesinato de muchos de esos 22 mil que ellos reclaman en su expo publicitario del partido, ¿no? Digo, critican a los demás y no ven su cola. Entonces, pero bueno, es parte del rejuego político de lo que se aproxima para este año en las elecciones para gubernaturas en algunos estados de la república, a nivel federal, las diputaciones federales y las elecciones municipales o estatales en varios estados como Chiapas. Así que, fíjate que el PRD se la lleva más fly, ¿no? O sea, no critica a los de la oposición. Si quisiera, tiene cómo destruirlos en su propaganda partidista de elecciones. Tiene pero con la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque la han regado los perrevistas en Michoacán y la han regado en Guerrero. Y a nivel nacional los panistas con dos administraciones presidenciales que estaban de la patada. Entonces, tiene forma, pero prefiere optar otro tipo de publicidad, ¿no? Así que las reformas por últimamente van a ir cambiando la situación económica del país de los mexicanos y que reconocen el esfuerzo laboral de los mexicanos y bla, 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 ¿no? Todas esas cosas que nos ponen un poquito más durante las campañas electorales. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Mire, locatarios de mercados piden que también artesanos sean desalojados del centro de la capital. En el segundo día de vigilancia policíaca posterior al desalojo contra ambulantes, comerciantes de la zona centro consideran necesario aplicar estas mismas acciones contra artesanos, mayormente indígenas que ocupan espacios públicos frente al Palacio Estatal y la Catedral San Marcos. Destacan que no es posible que se les siga tolerando en el nombre del folclor chiapaneco mientras otros son desalojados. Ubicados cerca de la zona de mercados Juan Sabines y Pascaso Gamboa, algunos comerciantes establecidos este jueves consideraron que es positiva la discreta presencia policíaca que se mantiene para evitar la ubicación de ambulantes, pero que lo mismo se tiene que hacer con los llamados artesanos. Para TVO, Noticias Momento de Cuarto Poder con información de Sergio Granda. En otros temas se agiliza los procesos administrativos en la entidad. En Chiapas existe un acuerdo con el que a partir del año pasado se optimizan los procesos administrativos, todo lo relacionado con contratos de servicios, pago a proveedores, formato de pedidos, solicitudes de pago, órdenes de compra e informe de actividades del Ejecutivo Estatal para que la ciudadanía pueda adquirirlos en un menor tiempo. Se trata del Acuerdo 430A-2014 publicado en el Periódico Oficial del Estado en el que se detalla que los procesos administrativos serán agilizados para cumplir con las exigencias de la población, logrando con ello que los servicios que se brinden por el Ejecutivo Estatal sean eficientes, eficaces y oportunos, según la información de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Este convenio indica que para el despacho de los asuntos administrativos, las dependencias y entidades gubernamentales podrán contar con unidades, coordinaciones, comisiones y asesorías, así como del apoyo técnico que requiera para atender las tareas que son prioridad para la ciudadanía distribuyéndolas de manera que éstas sean más ágiles y eficientes. Para ello, se aplicará un enlace administrativo que en todo momento operará para dar seguimiento, atención y cumplimiento de los documentos conducentes a hacerlos más eficaces. De esta forma, dicho enlace deberá informar a la Secretaría Técnica las acciones que realice para el cumplimiento del acuerdo. Dado los primeros resultados de este acuerdo, el objetivo, según el informe, es eliminar procesos administrativos o reducir los pasos para su gestión y así hacer más eficiente la administración pública, por lo que el enlace administrativo revisará los trámites gubernamentales y en su caso, emitir un informe sobre la condición de ellos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Mire, siguen las malas noticias en torno a la explosión de la pipa allá en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa en la Ciudad de México. El gobierno del Distrito Federal informó que el camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz perdió la vida después del incidente ocurrido el jueves pasado en el Hospital Materno Infantil en Coajimalpa, por lo que la cifra de muertos se ha elevado a 5. El gobierno local dio a conocer que debido a su condición Jorge Luis Tinoco Muñoz de 27 años no respondió a todos los tratamientos que ameritaba su caso. Las causas particulares están por determinarse. El camillero estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero luego de haber participado en la evacuación de diversos infantes que estaban al interior del citado hospital. Desde el primer día de internamiento personal de la Secretaría de Salud estuvo en contacto con los familiares y seguirá estando para ayudarlos a transitar este doloroso momento, dice a través de un comunicado el gobierno del Distrito Federal. Aquí en Chiapas de las demandas laborales 100% radicadas. En materia de justicia laboral en Chiapas fueron recibidas un total de 2.260 expedientes de demandas laborales durante el 2014 y que según las estadísticas del perfil laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 100% de estos fueron radicadas y emitidas a la Junta de Conciliación y Arbitraje Salas 1, 2 y 3. Lo anterior dio como resultado a que se atendieran casi 7 demandas por día en Chiapas durante el último ejercicio, lo que significó un avance positivo en el rubro de justicia laboral según detalla el informe de la Secretaría. La demanda laboral según el especialista en aspectos laborales Julio Camacho Solís se define como el primer trámite dentro de un juicio laboral en ella el trabajador penalista las prestaciones que reclama y narra los hechos que dan origen a la misma precisando el domicilio de la fuente de trabajo a la que se demanda y el giro al que se dedica. De acuerdo con el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo la demanda laboral debe elaborarse por escrito y debe contener las condiciones de la relación de trabajo precisando salario puesto desempeñado días de descanso entre otros y las condiciones de modo tiempo y lugar en que se haya dado el despido si es el caso por ejemplo las prestaciones económicas que reclama los fundamentos legales en que se sustenta la reclamación y los puntos petitorios del trabajador demandante. De igual modo el reporte indicó que se registraron 4142 convenios de terminación de la relación laboral fuera de juicio por 42 convenios de terminación de la relación laboral dentro del mismo proceso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder Daniel Aguilar En otros temas diferentes las comunidades reciben 10 millones de pesos más por concepto de turismo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Chiapas en voz de su director Joaquín Cebadúa Alba dio a conocer que durante el 2014 se logró recaudar 10 millones de pesos más en general por concepto de turismo en las áreas naturales dinero que llegó a las comunidades que trabajan en estos espacios en proyectos de desarrollo sustentable. De acuerdo con el director los sitios turísticos de Chiapas con registro de alta afluencia turística son el Parque Nacional de Palenque y el Cañón del Sumidero cada uno con más de 400 mil visitas anuales. Esas cifras se suman a las visitas que concentran el resto de los sitios turísticos administrados por la CONAM durante el año cuyos ingresos generados contribuyen al fortalecimiento de los programas de conservación en las diversas áreas naturales protegidas de acuerdo con la ley que protege las áreas naturales los recursos tienen que ser entregados a las comunidades que trabajan en dichas zonas a través de diversos programas entre ellos para la implementación del programa de la conservación para el desarrollo sostenible empleo temporal y el de la conservación de especies en riesgo y monitoreo biológico para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder Miren usted que importante esta información de Chiapas que se maneja a nivel nacional dice que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado instaló el sistema AVIS de grabación de voces en los centros de reactivación social del Estado a fin de evitar corrupción y extorsión el sistema AVIS explicó la dependencia permite cotejar voces en casos de solicitudes realizadas por autoridades competentes por lo que se ha iniciado con las grabaciones de las muestras de voces de personal de seguridad y custodia de los penales así como de los internos señala que esta herramienta tecnológica automatizada de identificación biométrica por voz ya se instaló en los centros de Chiapas de Corzo San Cristóbal de las Casas Acapitagua Villafrera Ococingo y Tapachula en la sección baronil y femenil que me pregunto y lo de la mate que es el más grande del Estado estableció que esta acción servirá para identificar la voz de los internos en caso de alguna extorsión telefónica pues se pretende hacer más efectivos los procesos de confronta de información de las bases de datos criminalísticas relacionadas con la identificación de personas su integración permitirá facilitar las investigaciones en casos de secuestros y extorsiones telefónicas tanto a nivel estatal como nacional ya que la radiofrecuencia de la voz al igual que las huellas dactilares es única e irrepetible se refiere también que el cúmulo de voces captadas será enviado a una base de datos del sistema Plataforma México de la que tienen acceso todas las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno de acuerdo a la información este proyecto es de inversión federal de más de dos millones de pesos de igual forma con una erogación de cincuenta y seis millones de pesos culminó la primera etapa de instalación del sistema de inhibición de celular con el objetivo de prevenir delitos dirigidos desde el interior de las cárceles la puesta en marcha de este sistema ya se encuentra activo en los penales de Tapachula Sintalapa Villaflores Comitán Acapitagua y Playas de Catasajá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas aclaró que este sistema de inhabilitación de telefonía celular no se interpone con el AVIS ya que este permite bloquear la telefonía móvil celular y el Wi-Fi evitando que se produzcan extorsiones secuestros o robos desde su interior sin embargo los internos pueden hacer llamadas telefónicas con tarjeta en cabinas previamente instaladas al interior de los penales y será ahí donde entrará la función del sistema AVIS bueno pero si se le permite también utilizar una cabina con tarjeta pues también desde ahí pueden operar para la extorsión pero bueno esto es algo que busca innovar la situación de los penales sobre todo mire usted de los penales federales en donde se sigue practicando la extorsión desde sus interiores por su información se busca movilizar la economía del estado de Chiapas debido a que Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo se conservan en el gusto de los turistas la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas Eloisa Alfaro mencionó en entrevista que los 49 hoteles agremiados buscarán este 2015 otorgar descuentos a los visitantes que por algún evento como simposios convenciones o talleres visiten dichas ciudades además de la afluencia turística que tiene la capital del estado y el pueblo mágico de Chiapa de Corzo el sector de la construcción es otro motivo por el que pretenden otorgar descuentos en el servicio de hospedaje restaurante y renta de salones señaló la presidenta y es que de acuerdo con la asociación este sector es uno de los que más empuja la economía en el estado por lo que se prevé que a través de este Chiapa sea un atractivo turístico este año para la realización de diversas actividades en esta materia Eloisa Alfaro recordó que el año pasado Tuxtla Gutiérrez cerró con un 52% de ocupación hotelera y Chiapa de Corzo con el 75% lo que significa que hay que trabajar en convenios que impulsen la afluencia de visitantes y movilizar aún más la economía en esa zona del estado las ofertas que promoverán los hoteleros irán dirigidos en mayor medida a los visitantes nacionales que son los que más se movilizan al estado cuando hay actividades como convenciones y cursos de capacitación finalmente la presidenta de dicha asociación aseguró que de incrementar la ocupación hotelera en este 2015 se generará beneficios para las familias chapanecas que dependen de esta actividad laboral para TVO Noticias Alimento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Ahora vamos a ver este moderno y tecnológico conductor de colectivo ahí está la imagen mire usted el que tiene la oportunidad de vernos desde su oficina o de su casa en estos momentos en vivo este es el conductor de un colectivo que va manejando con pasaje a bordo desde luego y enviando mensajes este es aquí en Tuxtla Gutiérrez y esto es lo cotidiano esto sucede todos los días si no es un colectivero es un taxista pero van hablando por teléfono o van enviando mensaje no puede no puede ni voltear a ver hacia el frente donde va manejando no va ni yendo ahí va entregando cambio me imagino cobernando pasaje entregando cambio y va manejando y va mire va manejando y va enviando mensaje en teléfono o va leyendo mensaje como le hacen que serán como esos peces de allá de Paredón esos famosos cuatro ojos digo dos al camino dos al celular que ruta será este pasa por la procuraduría bueno es que ahí pasan muchas sería bueno saber de qué ruta bueno para qué nos sirve que si todas las rutas son iguales lo que habría que preguntarse no es no de qué ruta es sino dónde están los agentes de tránsito si lo agarran descuidado de los agentes de tránsito le sacan la mordida del día a cualquier ciudadano pero esto no lo ven yo me pregunto dónde están los agentes de tránsito en el día está cobrando y con la otra mano la mano izquierda lleva el celular y lleva el volante mira wow o es de esos peces cuatro ojos de paredón o es pulpo con tantas manos para poder hacer todo lo mejor al mismo tiempo digo hay que admirar la práctica que tiene no no por supuesto la habilidad para conducir cobrar enviar mensajes y sobre todo cobrar y entregar cambio manejar enviar mensaje cobrar y entregar el cambio y tener control de la puerta subidas bajadas si 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 esto insisto es cotidiano en Tostra Gutiérrez es hábil para hacer este tipo de cosas pero viene uno más tonto y rechaza contra él si quien paga el pato los pasajeros y lo peor 5 de mayo 5 de mayo 3 de poniente Cris dice ahí los lugares donde pasa su ruta pero es que pasan muchas rutas por ahí está la 89 también la 25 y digo mire donde está tránsito municipal como es posible que este tipo de cosas esta irresponsabilidad no se vea porque cuando hay accidentes los pasajeros pagan el pato y los concesionarios se hacen pijijí hablando de animalitos de patos y pijijí se hacen pijijí y no pagan los daños hubo algún tiempo en donde te daban un boletito al pagar el pasaje que era como el seguro del viajero y con el boletito puedes exigir los daños que te cause un accidente por las circunstancias que sea tú eres pasajero tú no sabes si tuvo la culpa de la colectividad que chocó pero digo los accidentes suceden y sobre todo en esta ciudad con 100 mil vehículos circulando diariamente tú pagas tu pasaje tú subes y a la vera del señor con este tipo de conductores te imaginas va manejando y va no sé si leyendo el mensaje o enviando mensaje o las dos cosas al mismo tiempo envía y lee y responde y ahí va el señor tranquilamente con su gran irresponsabilidad cuesta sin pensar y sin tener conciencia de que lleva gente a la cual debe cuidar porque con el sueldo que cobra sale precisamente de ahí del pago y cobra muy bien cuando en las mañanas o en la tarde según como usted bueno el pasaje como le llaman ellos en su término de colectiveros pues sacan sus 300 400 pesos al día digo el turno si el turno libre se orientan los dos turnos y le llegan hasta los mil pesos diarios y dicen y se andan quejando que no que no que no hagan y lo peor fíjate que no solo nos subimos digamos los tuxtlecos o los que vengan de fuera sino también algunos turistas nacionales o extranjeros que de repente ganan colectiveros y ven todos sucios enchanclados sin bañarse apestosos a sudor digo debería o apestosos a trago que se fueron anoche a ver trago y ya sacaron turno a las 5 de la mañana sucede muchas veces y donde está la imagen del colectivero del conductor de transporte público debe tener una buena imagen también pero pues o cuando menos sus uniformes hay una o dos líneas en las que sí están uniformados los socios se pusieron de acuerdo les pusieron uniformes dos o tres camisitas para que no anden la misma toda la semana y puedan cambiarse dos o tres veces a la semana pero la mayoría anda yo he visto varios y su panza caguamera a todo lo que da pero bueno ahí está pues este asunto y tenemos otra foto por cierto ahí ya está vamos con María Hernández buenos días buen día adelante disculpan Carlos César Iber muy buenos días al respecto Carlos hay un reglamento para los transportistas incluso no pueden andar en chanclas Carlos pero no lo cumplen pues tránsito no cumple o la autoridad que le corresponda no cumple su chamba no pueden andar con camisetas ni gorras Carlos ni gorras deben andar con camisas con camisas con cuello no ni playeras deben andar con camisas de cuello botones este pantalón pantalones no con short ni bermuda incluso ni pant ni chanclas mucho menos deben ser zapatos hay un reglamento precisamente en ese sentido de la de 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 la Secretaría de Transportes pero no lo cumple la propia Secretaría ¿no? o sea debería de vigilar y exigirles a que cumplan pues este con este reglamento si exactamente Carlos y eso es en cuanto a la vestimenta y ahora en cuanto al estado del vehículo hay otro reglamento Carlos también tanto para los colectiveros para los taxis los autobuses también las unidades deben estar en buen estado ¿no? y también esa parte es un es una letra muerta no hay cumplimiento solamente las las empresas grandes son las que dan cumplimiento ¿no? en cuanto a porque hay hay una contraloría interna digamos por ejemplo como la Colón hay incluso tienen gasolineras adentro hay contralores hay seguridad tránsito interno digamos que si el chofer no está en condiciones adecuadas pues los infraccionan adentro ¿no? digamos es un control interno fíjate que ya que toques el tema también tienen un este un grupo creo que se llama de seguridad vial que andan en las carreteras y por cualquier situación paran al conductor del autobús se suben revisan y siempre van dos por algunas circunstancias supongamos que fuera con algún cierto aliento alcohólico el conductor si no pasó por la revisión médica en la terminal lo bajan y el que va a ir de copiloto de estos vehículos de seguridad vial de la propia empresa se lleve el vehículo ¿no? Así es Carlos es una empresa muy bien organizada así es ojalá ojalá esta estructura la tomaran en cuenta las autoridades gubernamentales en sentido lo que es la Secretaría de Transportes pues valdría la pena Carlos y además lamentablemente pues es una estructura también que se presta mucho a la corrupción entonces pues estamos hablando de las autoridades gubernamentales entonces pues ahí se van con las mochadas y desde el tarjetón desde la vestimenta del chofer desde las condiciones del transporte de la unidad de transporte pues este pues ahí todo esto se va prestando para la corrupción entonces tienen que ponerle una contraloría para la contraloría entonces o sea oye ¿quién vigila a quién? ¿no? sí exactamente Carlos ahí se van de la mano por el mismo rumbo ¿no? sí exactamente Carlos pero sí la Colón es una empresa muy bien muy seria es muy seria y en cual sí exactamente ladrón que roba a ladrón y regresando Carlos a la la vialidad de Entusla Gutiérrez pues déjame comentarte que en ambos libramientos pues continúan las las manitas de gato pues están están pues trabajando en muchas muchos empobreros trabajando pues comenzando en el libramiento sur en el la de esta cerrada solamente hay un carril habilitado en el en la carretera a Villaflores y libramiento sur estamos hablando estamos hablando que tanto en el piso como en el aire están están este hay trabajadores están operando es decir en dígame en el aire porque hay gente que está colgada está amarrada a estructuras están soldando lo que son barandales o este estructuras metálicas que van a servir de contención y este por esta razón hay hasta dos carriles cerrados así que tomen sus precauciones salga usted con mucha anticipación porque momentáneamente en esa parte eh Tuxa Gutiérrez pues se juntan los vehículos hay embotellamientos sobre todo en ese crucero tan importante es la carretera a Villaflores la parte de abajo Carlos y en la parte de arriba también hay un estamos hablando de la carretera el crucero de la carretera a Villaflores la parte de arriba también solamente hay un carril en ambos sentidos solamente hay un carril a la vialidad precisamente por estas obras que están haciendo estos señores están colocando los los estructuras metálicas que servirán de contención para para que sirven pues para tener ante alguna accidente ante algún alguna colisión Carlos y lo mismo está sucediendo en el libramiento norte desde el crucero a San Fernando hasta la hasta bandera Carlos en ambos sentidos principalmente en la vía que va hacia la hasta bandera hay varios tramos que están siendo hay conos activados digamos donde hay gente trabajando están colocando esas estructuras metálicas así que tomen precauciones no no está pasando otra cosa más que esta colocación de de los las las barras de contención en el lado derecho y hablando de la de la hasta bandera Carlos pues ya se acerca el día de la bandera y la bandera monumental pues no no está a la vista ya tiene varios varios días que oye no será que ya se lo robaron no 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 Carlos ya es el 24 de febrero la información la información oficial fue que los vientos los fuertes vientos del año pasado fueron los que la rompieron y ya ves que es de pues de metros varios metros de largo entonces es muy difícil oye entonces entonces la pirata era de China ya ves que en China están haciendo hasta Virgen de Guadalupe bandera de México y una serie de cosas no si exactamente oye y puede haber sido alguna bandera pirata china que costó por ejemplo 10 pesos y lo metieron a 3 mil no exactamente Carlos exactamente puede pasar sospecha el próximo el próximo lunes vamos a vamos a ya tenemos imágenes de esto nada más que ahorita no nos dio tiempo Carlos de meter las imágenes precisamente por eso hicimos un recorrido esta mañanita este en la próxima semana el lunes vamos a meter imágenes de cómo se encuentran las las inmediaciones de esta monumental de esta bandera y vamos a vamos a dar cuenta después de que pues estamos en el mes de la de la bandera ¿no Carlos? prácticamente ya pasó el 5 de febrero debió estar pisada la la bandera por el 5 de febrero y tampoco tampoco lo que sí lo que sí nos dimos cuenta es que en el parque de niños héroes que está en las imágenes del parque del oriente los militares hay varios militares Carlos que están haciendo lo que es el parque de los niños héroes en el parque del oriente casi frente al al poder judicial porque ya se acerca pues el va a haber un un evento por el por este magno evento del 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 día de la bandera ahí va a haber un evento militar es el 24 ¿no? exactamente Carlos entonces y también vienen también las celebraciones las festividades desde el ejército y la marina y sucesivamente otros eventos ahí muy cerca también está el parque de la de la mujer soldado a unos pasos y también están haciendo solamente ellos llegan a 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 del ayuntamiento, ¿no? Aquí es el de parques y jardines, supone que se hace su chamba, porque hay mucho monte en gran parte de la ciudad, ¿no? Sí, sí, así es como la responsabilidad también del Asta Bandera, Carlos, le corresponde al ayuntamiento, sin embargo, pues en este mes, que también, no solamente es septiembre el mes patrio, sino también en este mes de febrero, pues hay varias actividades cívicas, sin embargo, pues la llamó mucho la atención que en este mes, pues no se haya visto la bandera, la magna bandera que está en el monumental Asta Bandera aquí, frente al Canal 10, Carlos. Oye, ¿dónde estará y quién se la llevaría y por qué? Me decía que se rompió, ¿no? ¿Está rota? Estaba rota de las puntas, sí. Sí, sí, se rompió, Carlos, eso sí, se comprobó, se comprobó, se rompió, sin embargo, la cosieron, pero no tardó ni un mes, Carlos, otra vez se volvió a romper con los fuertes vientos del pasado octubre-noviembre. Sí, es que la tela de ser chafita, se me hace que es pirata de China esa, y la verdad, pues, este, se veía muy bonito con estos vientos ondeando, ¿no? Sí. Sí, esperemos que, que, que ya, ya la pongan porque fue un lugar muy, es un recinto muy especial, y la verdad que en esa zona, pues, los fuertes vientos, sí, son unas ráfagas muy, muy fuertes, Carlos, hay que, pues, hay que, a lo mejor, hilos metálicos para que no, no se rompan, ¿no? El cáñamo, ¿no? Esa es duda, hasta que se acaba, así como dicen. Sí, exactamente, exactamente. Y, el otro punto donde hay, hay que tomar medidas, Carlos, pues, es, ya lo hemos retomado aquí, en este espacio, es en, en el área del Poder Judicial y la Procuraduría, en el sentido de Oriente a Poniente, pues, sigue cerrada esa vialidad, en el carril alterno, es decir, el carril que pasa exactamente frente a estos recintos, este, del Poder Judicial y del, de Justicia del Estado. Sí. Pues, siguen trabajando las constructoras, y el, para entrar, para entrar al, al fraccionamiento, el bosque, solamente existe, eh, eh, la, lo que es el, la, el boulevard principal, digámoslo así. Ajá. Sin embargo, para salir de ese fraccionamiento, hay que hacerlo fraccionamiento, hasta lo que es el, el, en el otro edificio nuevo de la Procuraduría, debido a que no se puede hacer en el, en el camino normal de ese fraccionamiento, porque es imposible hacerlo, debido a esta, a la que está bloqueada, pues, todavía hay, hay montículos de tierra, las máquinas trabajando, frente a esos edificios públicos, no se puede salir, hasta el momento es un solo sentido para entrar, el, al fraccionamiento, el bosque, también para entrar a estos, a estos edificios públicos, hay que entrar por la parte de atrás, o, eh, solamente para los que tengan accesos, este, con con permiso a, a tanto a la Procuraduría, como a, al, al Poder Judicial, con permiso especial, o, si uno es empleado, pues, básicamente, lo dejan entrar por esa parte normal, digamos. Sí. Y, eh, y, momentáneamente, la autoridad de tránsito está dejando estacionarse en el carril de baja sobre el, el libramiento norte, exactamente. En el Parque de Oriente, ¿no? Sí, exactamente, pero momentáneamente no hay que tardar mucho, porque es una, es una vía muy, muy peligrosa, Carlos. Sí, sí. Pero sí. Fíjate que ya se han presentado choques ahí, fíjate. Sí. Hay, hay que hacerlo con prudencia, mejor meterse, pagar, pagar siete pesitos, una hora, ahí, hay varios estacionamientos públicos ahí cerca. Ajá. Eh, privados, perdón. Y, este, y, y, más vale para no, no causar, este, alguna, algún accidente, ¿no? Así es. Fue enfrente donde está el, el, el estacionamiento público, este, gratuito del Parque del Oriente, nada más hay que, la recomendación es cruzar, caminar un poco más, y cruzar a través del puente peatonal. Así es. Bueno, Mir, gracias, buen día. Muy buenos días, Carlos. Muy buen viernes, fin de semana, para mi compañero Mir Hernández, información amplia, sí, está muy fea esa zona ahí, feísimo, está buscando dónde estacionarse, y no hay dónde. Bueno, hace un momento le hablamos de los 61 cadáveres encontrados en Acapulco, mire usted, ya habló el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien confirmó el hallazgo de 61 cuerpos abandonados en el negocio con razón social, cremaciones del Pacífico SADCB, situado sobre la carretera Callaco, Puerto Marqués, en el kilómetro 507, en una zona cercana a El Coloso, una de las unidades habitacionales más grandes del puerto. Vía telefónica, el fiscal dijo que se está analizando el delito a investigar. Estamos ante una clara violación a las leyes de sanidad en el estado de Guerrero, a lo mejor un posible fraude, porque es un crematorio abandonado, sin embargo, no podríamos dar una certeza por el momento, dice el fiscal. Lo que sí van a tener que investigar, si este crematorio está abandonado desde hace más de un año, no creo que el crematorio, hace más de un año, haya dejado abandonados estos 61 cuerpos, porque había unos pétidos, yo creo que como estaba abandonado, pudieron haber utilizado la delincuencia organizada para hacer el pósito de cada vez, por algún ajuste de cuenta, o es que es problema entre bandas delincuenciales, ¿no? Sí. Pero pronto dice que ya están trabajando en la zona los peritos especializados para determinar la causa del fallecimiento de estas 61 personas que fueron, cuyos cuerpos fueron encontrados abandonados ahí en este crematorio. Sí. No, yo no creo que haya sido, que sean cuerpos como vaya parte de, viéndolo como negocio, que hayan llegado como parte de familiares. Es que a la gente es demasiado, ¿no? Yo creo que ningún crematorio. Algo tiene que ver con la Bueno, y este, tenemos otra foto, a ver. Vamos a la foto. Ah, es que el otro día decía el secretario del transporte, Fabián Estrada de Cos, que no hay taxi piratas en Copoya. Bueno, pues ahí le digo al señor secretario que está, este es un taxi pirata, y además va despacito y a media calle, en un pueblo, digo, no hay mucha circulación vehicular, pero digo, el abuso como diciendo, yo soy pirata y me valen las autoridades, así que yo voy a no se la peguen, me regalara la gana, y platicando con algunos transportistas de ahí de Copoya, algunos amigos, dicen que hay 62 taxis piratas en Copoya, este es uno de ellos, así que, pues, en vez de, así es, en vez de decir que no hay, mejor que digan, nos vamos a poner a chambear y vamos a desaparecer estas taxis piratas, que también afectan a los concesionarios. Digo, lo hemos dicho infinidad de veces, todo dentro de la ley, nada fuera de lo normal. Hay taxis piratas, hay colectivos piratas, hay radios piratas, no agraviando lo presente, este, y cosas por el estilo. Digo, lo mejor que dijera la autoridad, ¿sabe qué? Estamos trabajando en el combate del pirataje, ya desaparecimos estos 62 piratas de Jobo y Copoya, que nos digan, no hay, está la prueba, es el suelo de los taxis piratas, que circulan por las calles y avenidas de Copoya y el Jobo. Ahí está pues la foto de este taxi pirata. No, y aquí estamos en la tercera ponente, aquí pasan unos verdes, unos anaranjados, con placas particulares, y no hay. Seguramente no pasan por las oficinas de la Secretaría de Transporte, porque ahí los van a ver. Pero es que está llenísimo, de piratas, y no solo acá, en todo el estado. Sí, pero lo que dices es importante, no tratar de tapar el sol con un dedo y decir, estamos trabajando, se están haciendo estas acciones para hacer esto, ¿no? Y en lugar de decir, no hay, no pasa nada, entonces es peor. Si hay concesionarios que también los hay, que meten taxis pirata, que lo meten en el bote, y que de aquí tienen la concesión, así de simple. Bueno, pues ahí está, parte de lo que hay. Y mire, es viernes, y para que se descanse un poquito de esta información bastante pesada y demás, muchos hemos buscado o buscan también este asunto de la longevidad, la eterna juventud, por así decirlo, pero una mujer de ciento nueve años apenas reveló el secreto de su larga vida, y pues ella es Jessie Gallán, vivía en una casa de campo pequeña con sus padres y con seis hermanos, la gente de campo tiene mucho a vivir mucho tiempo. Pero fíjate que ya no, hubo una época en que sí, mi abuela murió de ciento trece años. Imagínate. Mira, antes en las zonas rurales sembrabas tus propias hortalizas y de ahí comías. De ahí mismo comías. Era más. De forma totalmente natural. Los puercos, por ejemplo, eran alimentados con maíz, ¿no? Incluso con desechos de la comida humana, la chihuahua que le llaman, pues no era tan dañino. El problema que vino a cambiar mucho, primero, es el uso de pesticidas para los cultivos de todos los productos agrícolas. Una. Y después empezaron a entrar a las pequeñas tienditas de los ejidos, las tienditas de barrotas, empezaron a entrar los productos enlatados provenientes de empresas americanas, que también el mucho enlatado tiene las condiciones de desarrollo. te revierte el hábito alimenticio que tienes. Por ejemplo, las gallinas alimentadas con maíz, las gallinas de rancho, unos huevos muy ricos. Muy ricos. Y el caldo de gallina de rancho, pues ni se diga, ¿no? Sí. Gordito, natural, con su, este, con su, ¿cómo le llaman ese montecito que le ponen? Con su orégano, con su... No, hay, hay hierbabuena. Considero. La hierbabuena, la hierbabuena producida ahí. Producida ahí mismo, cultivada, ¿no? Con las tortillas hechas a mano. Sí. Tu chilito, este, de mata, que ahí nomás lo cortabas. Sí. Picarlo con cebolla y limón y su salita. O sea, era algo muy natural. Sí, muy rico. Tu pozol de campo, por ejemplo, de maíz. Ah, recién este. Sí. Sí. Maíz reventado. Reventado. Y que es más rico que el que ya ahora te venden, que el cacao no sabe dónde lo trae, ni cómo está, ni cómo lo preparan, ¿no? Digo, han cambiado mucho los hábitos, precisamente, y ya hay mucha gente en el campo también con cáncer, ¿eh? Sí. Muchos conservadores, es cierto. Ya, ya no es muy común en el campo que vayas a cortarle la mata de chile para hacer tus salsitas. No, ya vas a la tienda y compras tu enlatado, ¿no? Las sardinas, por ejemplo, no es lo mismo que cuando éramos chamacos, íbamos al río a pescar, agarrar los padrecitos y las popoyotes, que le llamas, y bien frito, riquísimo, ¿no? Ay, qué cosa, qué rico. Y con mejor refrito, peor. Ahora no, ahora compran los productos enlatados y todo lo enlatado para que conservas y a conservar la larga, pues, te crea ciertos tipos de enfermedades, como la lata, ¿sí? Y los cánceres de... Se producen, por eso. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ya se cambió totalmente el hábito y por lo mismo ya no hay mucha persona. La gente ya no vive mucho. Exactamente. Y los viejos, afortunadamente, todavía tengo mi, tengo mi abuela, que acaba de cumplir 90 años, y una tía abuela que acaba de cumplir 113 años. Todavía vive. ¿Están casadas ellas? Sí. O vivían juntos. Ah, bueno, porque fíjate que esta señora es lo que dice, su secreto realmente... Bueno, ya son viudas las dos. Ah, bueno, mire. Entonces, probablemente sí les favoreció esto. Ella, cuando tenía 13 años, pues, decidió salir de casa y empezó a trabajar duro para solventar gastos. Rara vez tomaba vacaciones. Inició ordeñando vacas, pero después trabajó para un hotel como ayudante de cocina y ahí conoció a la reina Victoria y a la reina Isabel II. Y, pues, para ella, el casarse y tener hijos no estaba dentro de sus planes y ahora recién cumplió 109 años y reveló que su secreto para una larga vida es alejarse de los hombres. Ah, caray. Así lo dice ella, porque dice que los hombres traen más problemas de los que valen. Pues, imagínate. Pues, fíjate que no está tan alejada la señora, ¿eh? Pues, que el desgaste de tus pleitos también. Es que, mira, digamos, por las circunstancias que sean los problemáticos, más problemas somos los hombres. Sí. Mira, el trabajo, ¿no? El trabajo. Muchos se van de casa por todos los días, semanas. Sí. Y la mujer se preocupa. Y se preocupa, por un lado, si hay amor, que te vaya bien, ¿no? Y si ya el amor se está acabando, es con quién andará. Con quién andará. Exactamente. Y tú, tranquilamente. Entonces, por muchos factores de la vida. Se desgasta, ¿no? Me evito los problemas, me evito a los hombres y vivo más, ¿no? Pues, ahí está. Un dato para aquellas mujeres que viven estresadas de muchos hombres y quieren vivir más. Deberían inventar o investigar algo para las mujeres, ¿no? Sí. Para vivir un poco más. A ver, si no, las mujeres son nuestros problemas también, ¿no? A la razón. Bueno, pues, ahí está. Y hablando de... Sí, tengo un problema. Tienes que buscar el dinero para mantenerlos para la luz, el agua, el teléfono y... Y tratar de entenderlas ni qué decir, ¿eh? Bueno, pues, ahí está. Dice un amigo, ¿no? Bueno, yo me he casado cinco veces. Dice, ¿por qué tanto? ¿Usted va mal en matrimonio? No, es que no entiendo a las mujeres. Y su lista continúa, ¿no? Bueno, pues, estoy hablando de mujeres que también son beneficiarias del programa Prospera y que además se había dicho que por el año electoral iba a haber veda. No se preocupen porque estos beneficios sí se darán con anticipación, razón por la cual nadie se quedará sin el pago de Prospera. Todas las beneficiarias del programa Prospera en Chiapas tendrán asegurado los pagos de los recursos que reciben de manera bimestral en el Estado. A pesar del blindaje electoral que pondrá en marcha la dependencia federal a partir del 23 de abril, el delegado en Chiapas de Prospera, Rubén Suárez Quinca, anunció que será durante la entrega de los apoyos correspondientes al periodo de marzo-abril, cuando la delegación federal adelantará el pago del bimestre de mayo-junio, debido a la veda electoral que estará presente por los comicios federales, la cual se extenderán hasta julio, fecha en la que Chiapas realizará su elección local. Hacemos la entrega de apoyos por bimestre, es decir, ahorita estamos en el bimestre operativo enero, febrero y marzo-abril, ¿no? En ese bimestre, en marzo-abril, vamos a adelantar el pago de mayo-junio, es decir, dentro de todas las etapas de visitante, la señora recibe a partir del próximo bimestre dos bimestre juntos. Lo que nos va a permitir, primero, que las directoras tengan la diapresa, la seguridad, que las necesidades de los programas que esperan, tengan la seguridad de que vayan a hacer su apoyo, también es importante que no, porque parezco, si nosotros tenemos una capa de visitante, no van a haber dicho su apoyo. Y terminando el proceso de rectora local, que es el 19 de julio, vamos a entregar los apoyos a marchas portadas, y trabajando hasta fines de semana, asegurar el pago después de la elección. Suárez Quinca indicó que Chiapas, al tener dos procesos electorales en diferentes fechas, hace que la veda electoral sea muy larga, por lo que la delegación de Prospera en la entidad realizó de manera oportuna los ajustes necesarios para poder garantizar la entrega de los apoyos a las cerca de 700 mil beneficiarias que existen en el estado de Chiapas. ¿Para TVO Noticias? ¿Tiene rencores con el Paquita del Barrio? ¿Puedo informar Carlos Burguete? Es que dice la Paquita del Barrio, pues, dice, yo no estoy dolida contra los hombres, yo no estoy dolida, yo estoy de rencores. ¿No? De rencores. No, lo que pasa es que estamos platicando aquí internamente, y se lo ve a usted que nos ve y nos escucha, el secretario de gobierno tuvo una reunión con el personal femenino de la Secretaría General de Gobierno, y dijo, palabras más, palabras menos, que las… hizo un reconocimiento a la labor que realizan las mujeres de la Secretaría, y sobre todo las madres de familia, por la función doble y triple que desempeña, ¿no?, la de madre de familia, la de esposa y la de trabajadoras del sector público, y dijo que las empleadas de la Secretaría de Gobierno, o sea, la institución se va a pegar a que trabajen sus ocho horas diarias para que tengan más tiempo para atender a sus familias, atender a sus hijos, a sus esposos, y esto, pues, ayude un poco más a la unidad familiar. Pero y en otra dependencia, ya todo el mundo se quiere apuntar y dice, oye, también nosotros, no, 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 no. Es nada más en la Secretaría de Gobierno, no sean flojas, damitas, cumplan con su chamba. Ahí, si su jefe, y de acuerdo a la necesidad de la institución, toma la misma alternativa, ya será bronca de él, pero este anuncio lo hizo la Secretaría de Gobierno nada más para el personal femenino, y particularmente para los que son madres de familia, de trabajar las ocho horas diarias, y yo creo que de lunes a viernes, ¿no?, y no quedarse más allá de esas ocho horas, y darías la opción, pues, de que estén más tiempo con la familia. Con la familia, sobre todo porque los niños chicos necesitan mucha atención de las mamás y es primordial. Sí, fíjate que por la necesidad de trabajo del papá y la mamá, muchos de los hijos se quedan a la deriva, van creciendo, van creciendo así. Y ya, con las cuestiones de parto, ya le dan su... También al padre. ...para que cumpla sus cuestiones. Porque, mire, como trabaja el papá y la mamá por necesidad, porque nadie trabaja por gusto, los niños van creciendo a la deriva, sin ninguna orientación del hogar, y después se vuelven... Se refugian en vicios, sí, también. Y además, el padre, por ejemplo, la madre, cuando llegan del trabajo, oiga, este... ¿Sabes qué? No me molesta, estoy cansado. Sí. Es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque el niño o la niña quiere convivir con el papá o la mamá, y decir, ¿sabe qué? Mira, o tú llegando a la casa, o la hija, ¿cómo te fue la escuela? Exacto. ¿Qué dice el director? ¿Qué dice el maestro? ¿Te dejaron tarea? ¿Algún mensaje para los... Algo. Sí. Y se les entiende, ¿no? Por completo, y el niño va creciendo a la deriva, a la deriva, y cuando vienes a sentir, a la corte de edad ya te salieron embarazadas, o este ya embarazó, ya anda en malos pasos, por las amistades que se generan precisamente dentro y afuera de la escuela. Porque no sé si ustedes tengan la oportunidad de ver que en las afueras de la escuela hay banditas ahí que están, no sé si llegan a esperar a las chicas o a los chavos para irse de pinta o no sé. Y ahí se van dando este tipo de problemas sociales precisamente por la falta de comunicación entre padres e hijos, precisamente argumentando que sabes que estoy cansado, trabajé mucho, y cosas para decirlo. Entonces, esto de alguna manera lo que hace el secretario de gobierno, en la secretaría de gobierno, es decir, ¿sabe qué? Las mitas van a terminar a través de sus ocho horas normales, como establece la ley laboral, sobre todo las madres y familias, y se regresan a sus casas para atender a sus hijos, para tener más tiempo con ellos. Y saliendo, ¿a qué hora de entrar? A las ocho de la mañana, ¿no? Bueno, a las ocho, horario de oficina, casi a cuatro. A las cuatro de la tarde tienes el tiempo suficiente para ir a convivir con tus hijos, checar su tarea, ¿no? Y checar que no andan en malos pasos, convivir más, ¿no? Tener comunicación, y eso les va a ayudar mucho. Sí, porque ahora ya es muy triste ver a las familias metidas en las redes sociales. Pero insisto, ¿sí? Es nada más en la secretaría de gobierno este anuncio, ¿no? Se están apuntando otras ramitas de otras dependencias, porque ahí no tiene nada que ver el secretario de gobierno, él lo hace para su dependencia. Ya en las otras dependencias, si quieren adoptar la misma medida, ya, el secretario, el titular de la secretaría, si quiere hacer lo mismo, ¿no? Y además esto te sirve de alguna manera también para ir ahorrando un poco de energía eléctrica y teléfono, ¿no? Sí, por supuesto. Luz, agua, teléfono, y ahorrar ahorita que la crisis está bastante difícil en el país. Vamos a otra información, la Constitución guía para transformar al país, dice el presidente Peña Nieto. El mejor camino para transformar al país es a través de su Constitución, y con esta ley suprema se perfila con claridad el México del siglo XXI, sostuvo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En la ceremonia conmemorativa por el 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, dijo que nuestra carta magna renovada da certeza y rumbo, donde el país cuenta con mayores fortalezas. La Constitución es nuestra ruta y nuestra meta. Nuestra guía y en ella se inscribe nuestro proyecto de nación, declaró el mandatario federal ante los representantes de los poderes legislativo y judicial y los gobernadores de varios estados del país. Luego de asegurar que la mejor forma de transformar al país es a través de la Constitución y sus instituciones, el titular del Ejecutivo Federal dijo que esa norma le da certeza y rumbo a un México de mayor fortaleza y desarrollo. En el Teatro de la República, el presidente Peña Nieto añadió que debemos tener un futuro con una visión a largo plazo, donde hagamos posible la justicia y el desarrollo por el que hemos luchado los mexicanos históricamente. Desde este recinto, donde se promulgó la Carta Magna el 5 de febrero de 1917, el presidente mexicano indicó que la obra social emprendida a partir de la Carta Magna es verdaderamente importante y digna de reconocer. Al respecto, citó como ejemplo que en 1910 había 840 personas que poseían el 97% de las tierras cultivables, mientras que hoy le pertenecen a 30 millones de mexicanos. El analfabetismo alcanzaba entonces al 80% de la población y hoy se limita al 6.1%. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. En otra información anuncian un nuevo diplomado en juicios orales. Por iniciativa del magistrado presidente Rutilo Escandón Cadenas y en atención a la respuesta favorable que existe ante la capacitación que ofrece el Poder Judicial del Estado, en los próximos días se pondrá en marcha el diplomado Sistema de Audiencias y Juicio Oral, dirigido a todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal. En ese sentido, el presidente Rutilo Escandón detalló que este diplomado se emprende conjuntamente con asistencia legal por los derechos humanos, conocido como ASILEGAL, la Fundación MacArthur y la Embajada Británica en México, en el marco de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en Chiapas, el cual aportará los conocimientos teóricos prácticos para el desarrollo exitoso del profesionista en el sistema de audiencias orales. Agregó que la Casa de la Justicia Chiapaneca ha multiplicado los esfuerzos para que jueces, juezas, defensores públicos, abogados y la sociedad en general, tengan acceso a los talleres, cursos, conferencias y todo lo relacionado a la capacitación intensiva sobre el nuevo sistema penal que ha programado, los cuales son todos totalmente gratuitos. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. Vamos a otros temas. Banoblas y Harvard asesorarán proyectos de desarrollo en la frontera sur. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banoblas y la Universidad de Harvard asesorarán proyecto de desarrollo en la frontera sur con la finalidad de elevar la competitividad de la nueva zona económica especial de Puerto Chiapas. Así lo acordaron durante una reunión de trabajo el gobernador Manuel Velasco Cuello, el director general de Banoblas, Abraham Zamora Torres, y el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hosman. En el encuentro, donde estuvo presente el director de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Ernesto López Córdoba, el gobernador Velasco Cuello agradeció el apoyo incondicional que se ha tenido por parte del Gobierno Federal al establecer dicha zona exclusiva en el Estado, así como la edificación del Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, lo que convertirá a esta región en un nuevo motor económico para el país. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo amanece Chiapas y sus diferentes regiones en materia climatológica. Hoy está pintado el mapa de la entidad de celeste, verde y amarillo. La parte que está de celeste nos indica de 0 a 20 grados centígrados de temperatura, de 10 a 20 kilómetros por hora de los vientos, de 60 o más la humedad. Esto se presenta en la región norte, en la región de Mezcalapa y la región de los bosques. La parte que está pintada de verde nos indica de 21 a 25 grados centígrados de temperatura, 21 a 25 kilómetros por hora de los vientos, 50% de humedad. Se presenta en la región maya, turijás, el talchol, selva lacandona, alto soxil celtal, meseta comitrica tojolabal, sierra mariscal y la región soconosco. Mientras que la parte que está pintada de amarillo nos indica de 26 a 29 grados centígrados de temperatura, 26 a 29 kilómetros por hora de los vientos, 40% de humedad que se presenta en el Valle Soque, la región metropolitana de los llanos La Frailesca e Ismo Costa. Continuarán los vientos del norte en la mayor parte de la región y se prevé un ambiente muy frío en horas de la noche. Así se presenta la situación climatológica de Chiapas para el día de hoy y como siempre le recomendamos que abrigue a los menores de edad, a las señores embarazadas y a las personas de la tercera edad. Sobre todo. Y el Sistema Sismológico Nacional reporta un sismo de magnitud 4.1 en escala Richter a 129 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, aquí en Chiapas. Fue el día de ayer alrededor de las 12 horas con 30 minutos de importante magnitud 4.1. Y si tiene pensado salir de la República, salir del Estado e ir a otra parte de la República, también es importante conocer las condiciones climatológicas. Vamos al Servicio Meteorológico Nacional para ver el reporte. Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas que van a estar afectando a la República Mexicana son las siguientes. Tenemos una alta presión justamente postrada sobre la parte central y norte del territorio nacional, lo que mantendrá temperaturas frías y frescas matinales sobre dicha región. También este sistema les ha dado impulso al Sistema Frontal Nº 23, que es interna al centro del Mar Caribe. Sin embargo, mantienen la presencia de lluvias importantes en estados como Chiapas y el Estado de Quintana Roo, una eventualidad de norte de moderada intensidad para el golfismo de Tehuantepec. También la influencia de la entrada de humedad al Océano Pacífico mantiene incremento de nubosidad para regiones tanto del centro, norte y occidente del territorio nacional en el transcurso de la tarde de este día. Las temperaturas estarán comportando de la siguiente manera. Para esta región, la temperatura mínima entre 3 y 6 grados Celsius, la máxima podría alcanzar los 23 grados Celsius, condiciones de cielo despejado, con incremento de nubosidad hacia la tarde-noche. Para esta región, la parte noreste del territorio nacional, la temperatura mínima entre 3 a 6 grados Celsius para las porciones de montaña, para la porción de costa, entre 10 y 12 grados Celsius, y la máxima podría alcanzar en costa, 18 a 19 grados Celsius, y en montaña entre 16 y 19 grados Celsius para la parte noreste del territorio nacional. Para el centro y occidente tendremos las siguientes condiciones. La mínima en valle y montaña, entre 3 a 6 grados Celsius, la máxima podría alcanzar los 22 grados Celsius, y en cuanto a costa, una máxima de 30 grados Celsius, y una mínima de 21 grados Celsius en costas como lo es Jalisco, Colima, e incluso el estado de Guerrero. Para la parte sur del territorio nacional, las condiciones son las siguientes. Incremento de nubosidad significativo, asociado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, la temperatura mínima entre 10 y 11 grados Celsius, de manera generalizada, a excepción de la parte de montaña, donde se espera que la mínima esté entre 1 y 4 grados Celsius, la máxima alcanzando los 23 grados Celsius para esta región. Para la parte sureste y península de Yucatán, las condiciones son las siguientes. La mínima estará entre 15 y 16 grados Celsius para la porción de montaña, la porción de costa, una mínima entre 14 y 19 grados Celsius, en la máxima alcanzando los 25 grados Celsius, de manera general la presencia de algunas lluvias, debido al desplazamiento del semafrontal número 33, que estará afectando a estados como Chiapas y Quintana Roo, con lluvias que podrían acumular incluso los 50 milímetros de lluvia en esos estados. El incremento de nubosidad, pues bueno, evidente para la península de Yucatán, la mínima entre 16 y 17, y la máxima podría alcanzar los 25 a 27 grados Celsius, variando la región. Para el Distrito Federal, las condiciones son las siguientes. Este día, una mínima reportada de 6 grados Celsius, la máxima podría alcanzar los 22 grados Celsius, y pues bueno, es evidente el incremento de nubosidad, debido a la influencia de la entrada de humedad del océano Pacífico, en cuanto al periodo de pronóstico. La máxima estará oscilando entre 23 a 24 grados Celsius para este fin de semana, y la mínima entre 7 y 8 grados Celsius. Recuerden no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Esto fue el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, reportó Pamela García. Los invitamos a que nos sigan también a través de Twitter, en arroba con agua y en bajo clima. Gracias. Bueno, mire, hoy inicia la jornada 5 del clausura MX del fútbol mexicano. A las 7.30 de la noche, el Morelia recibe a las Águilas del América. A las 20.30, el equipo de Veracruz recibe en el puerto de Jarocho al equipo de Querétaro. Por cierto, están agotados los boletos. Los Jarochos con Zambiña y todo van a recibir a Ronaldinho. Se agotaron los boletos allá en Veracruz. A las 21.30 horas, el Santos recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y la polémica entre los expertos está en que si le van a nombrar un árbitro, que le pinte favorablemente al equipo de las Chivas. Así que hay tres partidos el día de hoy. Repito, 7.30 de la noche, Morelia América. Ocho y media de la noche, Veracruz, Querétaro. Y a las 21.30, no hay media de la noche, Santos contra Guadalajara. Para el sábado, hay varios partidos. El Cruz Azul a las 5 de la tarde recibe al Monterrey. A las 7 de la noche, Los Tigres recibe al Puebla. A las 8 de la noche, El Pachuca recibe al Toluca. A las 9 de la noche, Jaguari se enfrenta a los Xolos de Tijuana, aquí en el Víctor Manuel Reina. Y dos partidos para el domingo. A las 12 del día, Los Pumas reciben al equipo de León. Y a las 5 de la tarde, La Universidad de Guadalajara recibe al Atlas. Están los partidos de la jornada número 5. Vamos ahora a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Viernes 6 de febrero, la fotografía principal, como ya la informamos ampliamente, acuerdan impulsar coordinación para la seguridad, el gobierno federal y el gobierno del Estado. Chiapas recibió en dos años 20 mil millones de pesos. Esto es la cruzada sin hambre. Al arranque del mes de la Jornada Nacional contra el Hambre, el delegado de la Sede Sol y el secretario de Planación coincidieron en señalar que Chiapas continuará en la ruta del desarrollo conjunto con la federación. La secretaria de Gobierno redoblará seguridad y vigilancia en la vía Ococingo-Palenque. Atiende la Sedén a mujeres víctimas de violencia. Y el INE lleva a cabo el sorteo para integrar las mesas de casillas con miras a las elecciones federales. La contraportada, mire usted, en la Torre Chiapas choca un vehículo contra un camión y el conductor puso patitas, pa' que te quiero, se huyó del lugar de los hechos. Aquí en Tuxta Gutiérrez rescatan a 17 aves en peligro de extinción. Al interior de un vehículo encontraron diversas cajas de cartón con residuos de comida para aves, así como una bolsa de nylon conteniendo un ejemplar de Tucán Pico Rojo sin vida. Joven con parálisis cerebral, le falta todo, ayúdelo, échale usted la manita, requiere medicinas, pañales, silla de ruedas y el tratamiento de algún ginecólogo y neurólogo de buen corazón. Esta joven requiere el apoyo de usted. En Tapachula muere joven al oponerse a un asalto a autoridades. Le hicieron las investigaciones correspondientes. Allá en el estado de Jalisco detienen a coreanos, explotaban a mexicanos. El Instituto Nacional de Migración encabezó un operativo conjunto con autoridades federales y estatales y fueron detenidos. Cristo Negro dice que festeja a la candelaria, esto es la charrería, y en la sección de opinión hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, el líder Enrique Estobar, Rafael Victorio Ruiz, Alejandro Moguel Serrano y Carlos César Núñez Martínez, su servidor. Esta es portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de hoy viernes 6 de febrero del 2015. Recuerde que este ejemplar está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos y lo puede adquirir en cualquier punto de venta o con su puesto de revista o vocero de preferencia. A través de redes sociales nos encuentra en Twitter, arroba Cuarto Poder MX y nuestro canal de YouTube está disponible para usted. Lo invitamos a que se suscriba para recibir los bloques informativos o la repetición de noticias al momento por si no nos pudo ver en vivo en punto a las 9 de la mañana. Minutos más tarde la tendrá disponible para la hora que la desee ver. Con esto llegamos al final de la información, Carlos, muchísimas gracias. A ti, Inver, sobre todo a ustedes que nos vayan a escuchar. Muy buenos días y buen fin de semana. Que tengan un excelente viernes, esto es Noticias al Momento. Since hoy sea la vida, vamos a escuchar. Noticias al Momento